Come and get it Un superhéroe que se parte el culo por la justicia Ven para mearte insecto hijo de puta, no puedo pegarte, tengo que mearte Ay dale Ven para mearte hijo de puta maricón Un superhéroe jamás revela su identidad Disculpa, ¿quién eres? Soy Flavio ¿Es Flavio? El que te pasó el huevo por los labios Ay que loco Un superhéroe que te cautivará con sus bailes muy sexys Un superhéroe que te cautivará con sus bailes muy sexys Un superhéroe que te cautivará con sus bailes muy sexys Un superhéroe que te cautivará con sus bailes muy sexys Él es el estúpido y sensual Spider-Man Hola, ¿cómo estás? Estúpido y sensual Spider-Man Buena, buena, ¿todos bien y tú? ¿Cómo estás mi hermano? Aquí muy bien, tratando de sobrellevar las cosas en Quijito, Guayaquil Bien por el momento yo Qué bueno hermano Con tu polerita de ahí, Maratón, Ecuador, weá Sí, sí, justamente me puse esto ahorita Porque me pedí un buen baño Me he pegado como dos baños hoy Porque hace un rato, hace un rato empezó a llover acá Bueno, yo creo que ya se calmó Entonces salí un rato Y los vecinos y todo estaban que echaban dejas en el piso Como para limpiar con la lluvia Entonces como me mojó un rato, entré Me bañé y ahora me puse esta camiseta Yo tengo como cinco de esas Ay, qué bueno Aunque yo estoy aquí desde hace años Sí, yo me las pongo cuando ando de civil Cuando estás más bien de incógnito Porque tú como el estúpido sensual Spider-Man No andas de incógnito Pero cuando andas de civil eres incógnito Ahí sí, ahí sí es algo Es algo que no todos tienen ese lujo, gracias a Dios Bueno, acá en Chile el personaje es muy popular Entonces yo cuando salgo a las calles acá La gente me pide muchas fotos, saludos, etc Pero llega el momento de que me quito el traje Y ya nada, todo vuelve a la normalidad Nadie me para bola Eso está bueno Bueno, quiero decirle a la gente que me sigue Que en este momento se está conectando Viendo el directo juntos El pana es ecuatoriano Que vive 17 años en Chile Y se ha hecho muy popular Desde no sé cuánto tiempo Quizás más de un año Con su personaje de Spider-Man en redes sociales Ha estado activo en protestas sociales También es una persona que ayuda socialmente a necesitados He visto tu trabajo Y la verdad, admiro mucho eso Estimado, bueno, para el que no sabe Les estoy contando un poquito de él Y de paso es hasta donde sea el primer ecuatoriano Que estaba en Baila la Noche Chile, ¿no? Que estuviste ahora último Bailando por un sueño, sí Ah, bailando por un sueño, perdón Bailando por un sueño Sí, que supongo eso En Argentina Es de Marcelo Tinelli Ay, ok Qué bueno, estimado Qué belleza Y nada Para la gente que está en Ecuador Bueno, tú cuéntate un poquito Acá el personaje tiene 5 años Mi personaje, sensual Spider-Man Partió en un momento que fui cesante Y necesitaba trabajar y urgente Porque justo cuando el año que estoy cesante en Chile Emigrante, solo Sin familia, nada Justo ese año que estoy cesante Me entero que voy a ser papá Entonces ahí fue que se me puso la cosa cuesta arriba Y se me ocurrió esta idea De disfrazarme de un personaje de Avengers Spider-Man Y salir a las calles a bailar En ese tiempo todavía no había Las nuevas películas de Spider-Man Recién Avengers iba en proceso Estamos hablando de hace 5 años atrás Y no, al principio el personaje De nadie lo quería Era como un ridículo estúpido Era un gallo que Me gritaban ridículo en la calle Me gritaban ridículo Buscó tener trabajo normal, etc Hasta que la gente me fue conociendo Como al tercer, cuarto mes Quinto mes, sexto mes Ya empecé a viralizar Los tres años primero fue increíble Hasta que un día bailé Escubí tu papá Y unos temas de Darillán Me subió Darillán Kini Kiyan Marcelo Tiner Y me subió todo el mundo El gatañón El video se realizó Luego de eso Al año siguiente El año pasado exactamente Estaba grabando un video de Santiago Y le robaron una chica el celular Y yo salí atrás del delincuente Corrí 6 cuadros Lo atrapé Ese fue el nivel 2 Ahí empecé a ser el más conocido por acá El nivel 3 fue cuando se hicieron las marcas En Chile Y yo fui a las manifestaciones Y eso le encantó a la gente de Chile Porque estuve siempre con el pueblo Luego de eso Me llevaron al festival de Viña del Mar Que es un festival muy conocido El escenario más grande de Chile Y uno de los más grandes de Latinoamérica Y por último El broche de oro Fue ahora el bailando por un sueño Me eligieron para eso Aderezo a eso He hecho cosas por el medio ambiente Y actos sociales Te traté de resumirlo Pero es por el cariño que me tiene la gente Porque la gente piensa que es simplemente un Spiderman que baila Y no es así Son muchas cosas Entonces Traté de resumirlo para que la gente de Ecuador lo entienda Que la gente acá me tiene mucho cariño y todo Y debido a eso Me llegan muchos mensajes Preocupados Sobre cómo está el Ecuador Porque sabe que yo soy de Ecuador Claro, sí es Entonces Yo he hablado con mi familia He hablado casi todos los días De hecho Por ahí Preguntaba a mis amigos cercanos Y todo me dice que está bien Pero conocen a alguien cercano Que falleció por Corona O sea Ellos están bien gracias a Dios Pero no todos están bien Así que Así que Quería una persona de confianza Que tenga a sus pies bien puestos En sus cabales Una observación como la tuya Broder por eso te invité a hacer un envío Y conversemos Gracias Porque siento que esto Es un avance De lo que podría pasar En los países Como la gente que me sigue Especialmente en Chile También tengo seguidores En Argentina Gente de Perú Y especialmente en Venezuela México Bueno Mucha gente que sigue Todos lados Que Que Tenga presente Por qué llegó a eso Ecuador Y especialmente Guayaquil Y tú eres de Guayaquil Igual que yo Así que Cuéntanos Bueno Bueno Estimado Te puedo decir Lo que Lo que se sabe Tanto en noticias Como lo que sabe la gente Por redes Esto Inició Evidentemente Por Una señora Que llegó de España Con Con estos síntomas Y lamentablemente El gobierno No supo actuar No supo actuar Desde el inicio Con la gente Que venía de viajes Sabiendo que en España Existía el coronavirus Y en otros países más Y segundo Cuando pusieron en cuarentena A la señora No pusieron en cuarentena A toda la familia En general Otra También se sabe Que hubo una boda ¿No? Una boda Con familias Adineradas Que fue en este momento Que ya existía este brote Y de paso En esta boda Habían venido gente De otras partes de Europa Que ya tenían corona Y en vez de O sea Ya para esto Ya se habían cesado Los eventos masivos Ya se habían prohibido Los eventos masivos Y también este Las clases Talleres Lo que sea Que sea vacacional Se había prohibido todo eso Pero la boda Se dio Y en vez de El gobierno Actuar de algún modo Lo que hicieron fue Prestar cierto resguardo Que por ahí Se habían filtrado Algunas fotos En la boda Que tenían este Tapabocas y todo Como que Como que si nada pasara Y ya después De una Alrededor de Casi una semana Que ya se habían Prohibido los eventos masivos Es que empieza Esto de la cuarentena No lo llamaron Cuarentena como tal Pero bueno Este En el que solo Se Permitía salir a la gente Para ir a comprar alimentos Para Abastecerse También este De medicamentos O sea Digamos que ir a la farmacia ¿No? Ir al hospital En caso sea necesario Y ciertos trabajos Seguían funcionando Hasta Después de unos días más No recuerdo Los días porque ahorita Estamos hechos bolas Ya llevamos creo que Veinte días de cuarentena Y a veces no sabemos Ni por qué día vamos Ni qué día de la semana estamos Yo pensaba que era Martes o miércoles Y resulta que jueves O sea Estamos Súper confundidos Ahora ¿Qué pasa? Que cuando se Genera Esto de la cuarentena Y demás Hubo mucha gente Irresponsable Más que nada En Guayaquil Que se pusieron Porque se lo tomaron A la ligera Pensaron que esto Era una simple gripe Y que no pasa nada Y que viva la vida loca Y Se fueron a hacer bingos Hicieron fiestas En Quito Supe que hicieron Una fiesta llamada La Coronavirus Party Algo así O sea Se lo tomaron Todo a broma ¿No? Bueno En Guayaquil Como te digo También La gente armaba Sus piscinas En la calle Estaban chupando Hacían de todo Hasta que Se empezó a poner Horarios de cuarentena Primero la cuarentena Era Creo que desde las 5 de la tarde Si no me equivoco O 6 de la tarde Pero luego se Redujo a 4 de la tarde Y en la actualidad Estamos cuarentena A partir de las 2 de la tarde ¿No? Entre la semana pasada Y esta Empezó a verse Todo lo complicado Que Que llevó toda esta irresponsabilidad No solo del gobierno Sino de la misma gente Porque el gobierno No ha sabido actuar bien No dicen las cifras reales Dicen unas cifras oficiales Y bueno Uno Tiene que entender Que las cifras oficiales No son las reales No No necesariamente Porque Digamos porque se oculte Sino porque Las oficiales son los confirmados Que se han hecho la prueba Pero faltan Los que se están Haciendo la prueba Los que faltan De hacer la prueba La gente que no sabe Que tiene Entonces Yo desde hace Un par de semanas atrás O una semana y media atrás Probablemente Yo decía que Quizá Y hay alrededor De unos 10 mil Infectados en Ecuador Las cifras oficiales Que votan hasta el día de hoy Es más de 3 mil No recuerdo la cifra exacta Pero es más de 3 mil Infectados en Ecuador La cifra de muertos Ya va por los 120 muertos Oficiales Pero la realidad es otra Como te digo Desde la semana pasada Acá es donde se ha visto Lo peor La gente está muriendo Más que nada En Guayaquil La gente se derrumba Se cae Hay unos videos Que son súper terribles Que yo los veo Y me siento súper mal No tienes ni puta idea De cómo me siento Toda la gente Se siente súper mal Por eso Yo trato de No mostrar esos videos En mis redes Sino de simplemente Hablarles Y que tomen conciencia Acá Por donde yo vivo Hasta donde se han muerto Por lo menos Unas 4 personas Un vecino al frente Una persona que vive Al lado de un tía De por acá Cerca hay una calle Que se llama Las Aguas Dejaron un ataúd Como un muerto O sea Porque está saturado El sistema de salud Está saturado Las funerarias No recogen a los muertos La gente se está muriendo En la casa Llevan días muertas La gente que muere Gente por lo general Mayor de edad ¿No? Que de pronto Pasan los 50 años Entre 40 y 50 años Para arriba Gente que tiene Ciertas enfermedades Como la diabetes VIH Problemas pulmonares ¿No? Y todo está muy complicado Yo por suerte Hasta donde sé Familiares míos No han fallecido Pero han fallecido Muchos Familiares De amigos ¿No? Amigos Me sorprendió algo Me sorprendió algo Me quedó dando vueltas Hoy día Cuando me comentaste Porque íbamos a hacer Este en vivo En la mañana Al mediodía A una de la tarde Y me comentaste Que fuiste a comprar Te demoraste Como tres horas Y me dijiste Que no encontraste nada Ahí yo ya quedé Así como Wow ¿Qué onda? ¿Qué está pasando allá? Ahí ya quedé así Claro Fuerte Ya como muy fuerte El tema Sí Mira Te comento O sea Se puede conseguir alimentos ¿No? Se puede conseguir alimentos Pero ¿Qué pasa? Que como hay una incertidumbre De lo que está pasando Hay una preocupación También hay especulaciones Que incluso los medios Hasta donde supe Por terceros No porque yo lo haya visto En los medios Ya porque esto me enteré Cuando yo salí Yo te dije primero Sabes que Spiderman Voy a salir A comprar Voy a demorar En llegar Y quizás El directo Lo hagamos un poco más tarde Al final lo terminamos Haciendo ahorita en la noche ¿No? Bueno Entonces cuando salí Me enteré Que había un rumor Que supuestamente Surgió de la televisión Supuestamente me contaba La gente ¿No? Que era que Quizá Iba a haber Toque de queda Desde mañana 24 horas enteras Durante 3 días ¿Ok? Pero Que había que esperar A confirmación En una cadena nacional Algo así ¿No? Que probablemente Iba a haber O sea Todo era con supuestos No era algo confirmado Pero la gente A ver Pará un poquito A ver A ver Pará un poquito O sea La cuarentena que tenían No era completa Vida completa Era por horas No La cuarentena Es total Lo que es Es el toque de queda Creo que dije cuarentena Si dije eso Me retracto Me parece Bueno Ya me confundo un poco Entre los términos cuarentena Y toque de queda Así que disculpan por eso Es toque de queda Toque de queda es Nadie en la calle Ningún local abierto Nada Cero Eso es toque de queda Ya Ok Entonces toque de queda Es desde las 2 de la tarde Hasta las 5 de la mañana De 5 Hasta antes de las 2 de la tarde Es que se puede salir A comprar Alimentos Nada más Solo alimentos O ir a la farmacia Nada más No Bueno Pero como había la especulación De que iba a haber toque de queda 24 horas enteras Desde mañana Durante 3 días seguidos 24 horas enteras Entonces ahí es que la gente Se preocupó Y salió a comprar Yo no sabía Yo la verdad Me he quedado sin alimentos Tengo ahí Solo un maduro Por ahí tengo Y un atuncito Nada más Pero salí justamente Para comprar alimentos Y luego me enteré De esta especulación Y estaba llenísimo Todas las tiendas Estaban con gente Haciendo cola Y colas largas Los comisariatos Los supermercados Eran las colas inmensas Que salían O sea Daban la vuelta Al ¿Cómo se llama? Al estacionamiento Y se salían Para la otra cuadra ¿Ya? Y era gente Que supuestamente Estaba haciendo cola Desde la madrugada ¿No? Porque esperaban Preocupados Pensando que mañana Iba a haber un toque De queda de 24 horas enteras Bueno Ya hermanos Mira ahora Con todo lo que tú me has dicho Te voy a contar Lo que pasó en Chile En Chile por ejemplo Para que se entere La gente de Ecuador Porque es algo Les voy a contar algo Es totalmente El mundo al revés A ver Ambos países Partieron igual No cerraron La frontera Yo no entiendo Yo no entiendo Yo como Como presidente No ordenar Cerrar la frontera Sabiendo que hay una pandemia Que se esparce Por viajes Aviones Etcétera No cerrar la frontera Y hacer Es una O sea Es una lógica básica No necesito Estudiar en una universidad Yo creo que Con estudios primarios Ya sabría Tomar una decisión así Entonces Ya hay un tema Hay un paréntesis De hablar De que esta hueá Es un negocio Ya Porque La verdad Yo tengo Hay muchas teorías Y la gente Empieza No Que están especulando Que es así Que no es así Que la economía No puede ser Pero a ver Si especulamos Es porque la historia Ya nos ha demostrado Que siempre los políticos O la gente poderosa De ricos Que están metidos En la medicina Inversiones Guerra Siempre hay sospechas De que fue provocado Entonces Es un punto aparte Cierro paréntesis Pero Estábamos sabiendo Que ya teníamos Desde diciembre De enero Con la pandemia Y nos cerraba la frontera Hasta que llegó a Chile Ya empezaron Con que fase 1 Que fase 2 La hueá peor Que Dragon Ball Hasta que llegamos Y que pasa Tú no me lo vas a creer Pero acá Como puedo decirte Acá lo que hay Recién Recién Llevamos Menos de una semana Vamos por una semana De cuarentena De cierta ciudadela O sea Para que me entiendan Acá en Chile Se le llama comuna Y allá en Ecuador Sería Ciudadelas Recién están haciendo Cuarentena En Ciudadelas Recién O sea No han hecho Cuarentena Para nada A lo que quiero llegar Chile no ha tenido Ninguna cuarentena Ninguna Ha habido toques de queda De 10 de la noche 5 de la mañana Que eso no sirve de nada Porque sale Seguir al día Contagiar a todo el mundo Entonces Así es Entonces Acá también Hay muchos problemas Yo te digo La verdad La gente puede decir Oye inmigrante Porque estás en Chile Y toda la verdad Yo siempre vine a Chile Por un tema De que Y aquí está Loco Crespo Que me va A respaldar Lo que voy a decir Yo vine a Chile No voy a hablar mal De su gente Yo vine a Chile Porque Chile me gustó Porque era tranquilo En el nivel delictivo Delincuencial de Chile Es muy bajo Comparado a lo que tenemos Allá en Ecuador Colombia Venezuela Etcétera Entonces A mí caminar por las calles Sin ver naciones Sin ver pandillas Sin ver guerrillas Sin ver secuestros Sin ver gente en moto Matándote Fue lo que yo no vi en Chile Y me gustó Por eso fue Pero ahí si tú me preguntas A mí El modelo económico La manera de De trabajar Con la población Jamás la acepté A eso es a lo que quiero llegar Cierro paréntesis Volviendo al tema El presidente Acá El ministro Se han mandado Unos comentarios Como decirte esto El ministro de salud Dijo lo siguiente Que no quería Declarar una cuarentena Porque cómo sabemos Si el virus se convierte Perdóname por lo que voy a decir Así lo dijo Cómo sabemos En televisión Estamos increíbles Cómo sabemos Si el virus Se convierte En buena persona Cache Claro Yo vi En ese lapso 160 fallecidos Donde la mayoría Eran por coronavirus ¿No? Y eso no lo dicen Las estadísticas oficiales Hasta ahora Las estadísticas oficiales Muestran Que en total Del Ecuador De fallecidos De coronavirus Es 120 Cuando en una Entre madrugada Entre noche y madrugada Ya fallecieron 160 Y de paso La gente que está falleciendo En su casa Como lleva 3 4 días De fallecidos La gente en su casa Los familiares Ya lo sacan a la calle Porque apesta Entonces hay muertos En las calles Sin recoger O sea Eso es lo que está pasando En Ecuador Y eso es lo que tienen que Saberlo en Chile Y saberlo en cualquier país Creo que Ecuador Ahorita Es el país de Latinoamérica Que está más jodido con esto Y es una pena Que esté pasando esto No se sabe Cuando se va a acabar Es muy complicado Yo repito Yo jamás Aquí me han hecho Muchas entrevistas En Chile He estado también En temas Entre comillas Políticos No partidistas Pero sí políticos En el sentido De que me han preguntado Por el tema De mi opinión En cuanto a A la sociedad Etcétera Ok A lo que quiero llegar Es que Siempre lo dije Porque siempre hablan Los eruditos De la economía Los eruditos Los profesionales Los que tienen Harvard Tienen eso Bueno Pero por ejemplo Mira Te lo voy a contar Por ejemplo Yo lo dije En un programa de televisión A ver Esto tiene que haber Un equilibrio ¿Por qué? Porque el huevo Que he estudiado mucho Está siempre con los libros Y nunca sabe Lo que está pasando En realidad Tú cuando eres Realmente profesional Por ejemplo En mi caso Yo hasta para bailar Una canción Escucho la letra Y si es en otro idioma Veo los subtítulos Por dos cosas Para saber Qué huevo estoy bailando Y para saber Qué puedo hacer Ya que la canción Tiene un contenido Qué puedo bailar Claro Yo como bailarín Me preocupo de eso ¿Cómo no lo voy a hacer Si yo fuera No sé Entre comillas Estuviera a cargo Del transporte De la salud Tienes que estar ahí Compadre Tienes que estar ahí No por un tema De Porque la gente Empieza así Que populismo No, no Es un tema De vivir La experiencia De la gente Por ejemplo Te toco el tema Por ejemplo No hablemos de salud Hablemos del transporte Yo lo dije Una vez en un programa De televisión Cuando me dijeron ¿Qué crees tú Desde tu punto de vista Mejoraría mucho Este gobierno Etcétera Yo le dije eso Compadre Que una mesa de diálogo No solamente Estén los compadres Que más estudiaron Y que saben de números Y que dicen Tenemos 3 millones De dólares Y lo vamos a invertir En esto Y les va a salir El pasaje Tú le preguntaste Si la persona Que sale del trabajo Le alcanza esa plata Para viajar Si le alcanza Los tiempos de viaje O sea Es una cosa Hablarnos con papel y lápiz Y otra cosa Vivir Es como cuando Todos saben Tú sales de un estudio De una universidad Con 5 o 7 años De educación Pero cuando vas Donde las papas queman O donde vas Al taller Te das cuenta Que tienes solamente Teoría y nada De práctica Y el maestro El maestro Es el que tiene 20 o 30 años Sin estudio Pero el compadre Se la sabe Casi Casi diciendo Esto es rojo Va con el cable azul No sabe lo que está haciendo Pero el compadre Tiene tanta experiencia Que sabe que la weá Es así A eso es a lo que quiero llegar A lo que quiero llegar Es que El político Mi sugerencia Mi observación Con mis pensamientos básicos Es simplemente Darte el tiempo De ver lo que está pasando In situ En el lugar En el terreno Entonces en el programa De televisión Yo dije eso Una mesa de diálogo Tiene que estar compartida No solamente de eruditos Y números Sino de la gente Que está viviendo La situación La gente de a pie Exacto Entonces para mí Lo que tú estás diciendo Es muy importante Porque yo tengo Mucha gente acá en Chile Que también igual Están yendo a trabajar Y ellos me dicen Sí pero tú tienes La chance De quedarte en tu casa Yo no Yo tengo que trabajar Porque mi plata De hoy me sirve Para vivir mañana O esta semana Y de ahí me quedo sin plata Ok Compadre Mala cueva Mala suerte Como dicen acá Mala cueva Pero compadre Cuídate ¿Por qué? Saquemos la lógica ¿Qué va a pasar? Cuando llegue Cuando ya Por ejemplo ya Tiremos un número positivo No hayan más de 500 muertos O mil muertos Ok Llegó a su pic Y empieza a retroceder El virus no se va a ir Compadre Lo mismo va a pasar en Chile En China está igual En China ya La ciudad de partido Que no me acuerdo el nombre Porque me mareo Porque el presidente acá Dijo Yahoo Lo dijo como Si fuera una página web Es Wuhan Es Wuhan Es Wuhan Es Wuhan Y se me coge la hueá El presidente Entonces Ya están Está refloreciendo Otra vez los casos ¿Por qué? Porque China empezó Ya llegamos al pi Y empezamos a bajar Vamos a volver a la normalidad Y otra vez hubo un brote En la misma ciudad Donde partió todo ¿A qué quiero llegar? Lo que vale aquí Más que el Estado Te esté diciendo Guárrate en casa Es la conciencia social De decir Hueón Tengo que tener Ojo Con este coronavirus Que no tenemos Ni vacuna Ni cura Y que tenemos que tener cuidado Con ser conductores Porque sabemos que a los jóvenes No nos afecta Pero matamos a tercera edad Matamos a la gente Que está con patología Le afecta a los niños Que todavía no tienen Una inmunidad Cuando están infantiles Es crear conciencia Compadre Es crear conciencia Y ojalá Ojalá el Estado Salga a sanitizar las calles Que cada negocio Cada local Tenga una persona Encargada de sanitizar El lugar siempre Es la única manera De que podamos seguir Trabajando Porque el virus No se va a ir Compadre El virus no se va a ir El virus va a bajar Y vamos a subir Y vamos a bajar Y vamos a matar toda la vida Hasta que alguien Traiga la vacuna O sea La idea es Controlar Y que no se sature El sistema sanitario Que es lo que ya se saturó En Guayaquil Esa es la idea Que no Que controlar Como tú dices Porque lamentablemente El virus no se va O sea Se puede llegar a salvar A la gente De tercera edad Si tiene la atención Necesaria En un hospital Con respiradores Con demás Se puede llegar a salvar Es difícil Es difícil Sí Pero se puede El problema es que Si está saturado No hay quien atienda Por eso Eso es lo que ha estado pasando Aquí en Ecuador No atienden Se queda cada día En sus casas Y se está muriendo La gente en sus casas Y también hay jóvenes Que no son conscientes Que creen que Porque no tienen ahorita No les va a pasar nada Cuando No saben si realmente Lo tienen Porque pueden ser portadores Existen portadores Asintomáticos Que no Que no sienten ¿No? Entonces llegan a su casa Y le pasan a su familia Bueno amigo Este A mi gente de Chile Mándales un No sé Un saludo Y un consejo Para que no pase Lo que está sucediendo Allá en Guayaquil Ya Listo A ver Gente de Chile Te mando un enorme Saludo y abrazo Ciberdético No físico Porque hay que evitar Con un metro de distancia Con un metro de distancia O dos Si es posible Mejor dos No Yo estaba en Chile Y pronto espero volver Lo que les puedo decir Amigos Es que Traten de mantenerse en casa De no salir De guardar una cuarentena Voluntaria Yo sé que para muchos Que les toca trabajar Es difícil Pero si salen a trabajar Porque les toca Lamentablemente Porque Tienen que llevar el pan A su casa O por cualquier otro motivo Traten de verdad De no tomárselo a la ligera Y cubrirse Con algún tapabocas O con lo que sea que tengan Salgan con gafas Si es posible también Porque el virus puede entrar Por las vías oculares Ok Cúbranse lo que sea Lo que puedan Traten de no tocar a nadie Mantener un Dos metros de distancia Si es posible Si van a hacer compras Traten todos De ser ordenados Y tomar conciencia Y que la cola También sea de uno A dos metros De distancia Cada uno ¿No? Eso Eso amigos Eso es lo que les puedo recomendar Es lo más básico Ah Y cierto Desinfectarse cuando lleguen a casa Desinfectarse Con alcohol Con jabón El jabón mata el virus Si el virus lo tienes De pronto en la mano Porque Que se yo Agarraste el carrito De supermercado Para ir a comprar algo Y alguien anteriormente Que tuvo coronavirus Toció y agarró Te llevas el virus en la mano Entonces no te lleves la mano A la cara ni nada Llega a tu casa Y te lavas con jabón Y si es posible Te bañas Y te cambias de ropa ¿No? Y metes esa ropa En agua con cloro Que se yo No, pero Eso es lo que está Lo que está haciendo Mucha gente acá O sea Sale y cuando entra Yo he hecho eso Yo llegué y me pegué un baño O sea Yo me empeloteé Me quité los guantes Los puse también en cloro Porque es los únicos guantes Que yo tengo Lo bueno es que Si tengo un par de mascarillas Que me regaló Un taxista hace unos días Así que por ese lado Y eran de paquete Pero bueno En fin X con eso La cosa es que igual Hay que buscar la manera De desinfectarse Y de tener Precaución con esto Para no propagarlo Tienen que Te agradezco Lo que crees Y yo quiero agregar Que lo importante También es No tocarse la cara Sabemos que por aquí Es el ingreso Y también Vale recalcar Que el alcohol Es que le ayuda Pero no es totalmente 100% eficaz El jabón Es el enemigo número uno Porque tenemos Sabemos que el coronavirus Tiene una capa Que se adhiere Que es una capa Que la tiene de cu Y se adhiere a los otros virus O perdón A las otras células Y solamente Se mata Como eso Lo explicó Un profesor Y entre comillas Investigador científico De Argentina Lo explicó Muy bien Yo subí ese video Por si lo quieren ver Está muy Está como Uno a cinco o seis Puesto más abajo De mi Instagram Y el gallo dice El alcohol El alcohol Ayuda Pero no es Realmente Asesino Del coronavirus Es el jabón Así es Así que Mucho agua Yo tengo Mira Les voy a mostrar Lo que tengo Mira lo que tengo yo acá Yo tengo esto Agua y jabón Mira como está Espumante Agua y jabón Aquí es Cualquier cosa Yo me disparo aquí Ya tengo agua y jabón Eso está bueno Esto es mejor Que el alcohol Gerto Compadre Es verdad Totalmente Totalmente Y es más barato No tienen que estar Compran Más efectivo Más barato Yo compré No sé como le llaman Allá En chiquete Ya se me olvidó Pero Esto es lo más efectivo Y nada Nadie puede decir Lo contrario Esto es lo más efectivo Tengan agua y jabón A la mano Trapito Para enjuagarse Cercarse Y toda la vaina Y yo creo Que tenemos que hacer Conciencia Hacer una Una cuarentena Para que no siga Creciendo la pandemia Pero sobre todo Tienen que hacer Conciencia Compadre Conciencia El virus Que esta hueá No se va a ir Que la historia Lo ha demostrado Jamás se va Una enfermedad Siempre queda Siempre queda El cólera Que ha quedado El dengue Siempre queda Y como no tenemos Cura ni nada Tenemos que solamente Vivir de manera distinta Así que Para arriba Ecuador Para arriba Chile Gracias Yo quería ir este año Ecuador Mira ya no voy a poder ir Y yo quería ir a Chile Este año también No voy a poder ir Yo voy cada Yo voy cada dos años A Ecuador A visitar a mi familia Y ahora no puedo ir No puedo ir Chuta mi pala Sí Así que Nada Te quedé sin palabras Estoy triste igual A pesar de que Mi vida es en Chile Amo Chile Mi hijo es chileno De mamá chilena Etcétera Pero no puedo olvidarme De que mi familia está allá Mis raíces son de allá Y estoy también triste Con lo que está pasando Así es Yo lo que les quiero decir También es que Igual Si ustedes Siguen consejos Estas prevenciones Y se asean Como tienen que asearse Y desinfectarse Por ahí me están diciendo Que el cloro Puede ser un poco dañino Bueno Pónganle deja a la ropa Que se yo Pero si siguen estas Si siguen estas recomendaciones Ustedes Esténse tranquilos En la casa Traten de no estar Tan angustiados Ni tristes Es verdad Esta situación Causa tristeza A todo el mundo Nos ha partido el corazón Ver tanta gente Que se está desplomando En Guayaquil Pero Si uno Está triste Se puede estar enfermar Si uno se pone a estar Amareado De tanta hueva Tanta información Que hay ahorita Redondando por ahí Se marea ¿No? Entonces Uno tiene que tratar De mantener Un ánimo bueno ¿No? Traten de distraerse De hacer Estres familias Que estén dentro de la casa ¿No? Que no visiten nadie más Así sea que ese otro familiar Que venga de otro lado De otra casa No Que no acepten visitas Simplemente Con los que viven en su casa Y traten de estar en buen ánimo Porque La alegría La felicidad Las risas Ayudan a levantar también Este sistema inmunológico ¿No? Así que Nada pues Eso Para Para terminar esto Yo solo quiero Muchos de los hospitales A las áreas De oncología infantil Son las que más visito Y etcétera Pediatría infantil Etcétera Y Hay doctores Que me han recibido También Y uno ves Uno me dijo esto Bien bonito Quizás la alegría No sea una cura Para la enfermedad Que estás llevando Pero para mí Así me dijo Para mí como doctor Es más fácil Sanar a alguien Alegre Que alguien triste Con eso me dijo todo O sea Parte de la cura Es tener buena energía La pretensión La energía La energía buena Positiva Así que nada Bueno Cerremos esto Espero que todos Salgamos para arriba Salgamos para arriba Mi gente Gracias Loco Crespo Síganlo Gracias a ti Loco Estúpido Spiderman Estúpido Sensual Spiderman Síganlo Arroba Loco Crespo Sí También síganlo Hispana Arroba Sensual Spiderman Es genial Te vas a cagar de risa Con sus videos Es buenísimo Gracias Buenas vibras Chau 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 chau